pues hola amigos qué tal cómo están pues miren vamos a ver esto que os voy a enseñar hoy en este caso pues se trataría de una acocantera o longifolia vale fijaos no lo estoy mostrando porque está empezando a estar espectacular porque las flores no es que sean muy grandes o llamativas son como veis aquí como un velas o bueno ojo es así semicirculares pero fijaos está pues repleta y se cultiva porque es un arbolillo muy bonito se cultiva principalmente porque la flor tiene un intenso olor a jazmín digamos en esta zona es un clásico no es que sea muy común pero siempre ha sido como el amor de los jardineros muchos jardineros la han propagado y la han difundido por eso porque es un arbusto muy rústico incluso llega a ser un arbolillo y huele en este tiempo es un olor increíble tiene montaña de florecitas como podéis ver y tiene un olor increíble y luego aquí os voy a mostrar algo porque es que alguna gente piensa que bueno mira esto por ejemplo es un fruto del año pasado aquí tenéis otro y aquí bueno algunos frutos del año pasado bueno pues tiene fama de ser muy venoso la fruta muy venosa aunque yo he leído que cuando está madura incluso en áfrica se las comen pero bueno quiero decir tengo que aprovechar para decir que prácticamente todas las plantas ornamentales o la inmensa mayoría tienen algún tipo de peligro son peligrosas son venenosas por lo tanto no es un material para difundir entre niños ningún tipo de planta en general ornamental arbusto lo que sea como la mayoría tiene o pinchos o venenos en fin no se puede difundir esto como algo pues como el divulgativo así educativo para los chiquillos porque es porque ya sabéis la mayoría de plantas son venenosas o contienen algún tóxico o alguna defensa que puede ser muy dañina y en este caso pues digamos que le precede la mala fama injustamente porque hay muchísimas plantas que son súper populares voy a poner un ejemplo por ejemplo las sicas revolutas o las sicadasas en general son ultra venenosas y nada también tienen frutos ultra venenosos pero bueno este parece ser que es como el digamos que como se dice aquí todos los pájaros comen trigo y sólo apaga al gorrión pues esto es un caso así parecido sin embargo la expresión y nada pero bueno si tenéis niño lo primero que tenéis que hacer es educarlo y decirle que las plantas no se tocan sea la que sea y ya está pues mire es precioso dicho cual voy a decir que es un arbusto arbolito precioso rústico resistente soporta la sequía cierto grado de frío en fin y el olor es pues simplemente es delicioso por decirlo de algún modo pues ya sabemos que este tipo de cosas pues nos encantan aquí por ejemplo en la zona esta del sur de europa nos gusta mucho la fragancia pues nada os dejo espero que os guste